Jesús Césma Suárez, secretario general del Partido Verde Ecologista de México, reculó y afirmó que apoyaría a quien sea que gane la encuesta de Morena en la Ciudad de México, la cual define la candidatura del partido por la jefatura de gobierno, pese a que hace dos días aseguró que su partido rompería la alianza si no se seleccionaba a Omar García Harfuch. A través de un comunicado, Césma Suárez señaló que respetará y acatará las decisiones de su partido con respecto al proceso interno que lleva Morena para la selección de su candidato o candidata en la capital y se comprometió a apoyar sin vacilaciones a quien resulte ganador o ganadora de la encuesta. Me mantendré respetuoso y acataré en todo momento las decisiones que mi partido tome en el ámbito nacional con miras a ese proceso electoral y en el caso del procedimiento que se está llevando a cabo para designar a quien coordinará la defensa de la transformación en la Ciudad de México, también me comprometo a apoyar sin vacilaciones a la persona que resulte ganadora en la encuesta para dar continuidad al proyecto, tal como lo afirmé desde un principio, rectificó. Asimismo, recordó que como dirigente del partido, siempre ha apoyado la transformación que encabeza Claudia Sheinbaum y dijo que no tiene duda de que ganará en las próximas elecciones en conjunto con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Como dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, siempre ha apoyado y seguirá apoyando, sin titubeos, la transformación que ahora encabeza la doctora Claudia Sheinbaum en todo el país. No tengo la menor duda de que ganaremos y saldremos adelante, junto con Morena y con el Partido del Trabajo en las elecciones del próximo año, compartió. Hace dos días, el 30 de octubre, Sesma González aseguró que si el candidato por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Morena y sus aliados, Noez García Harfuch, el verde rompería la alianza.